Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Son bienvenidos a otro episodio más de Desde la Cocina. Hoy me encuentro con un invitado especial. ¿Algo que tengas que decir? Hola. Soy yo de nuevo. Sí, bueno. De entrada, decís que estamos en un... Ustedes están viendo esto y dirán, ¿qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué está atrás de ustedes? Pues básicamente ahí pongan en los comentarios qué es. ¿Por qué? La pregunta siempre es ¿por qué? No hay un porqué en esas vidas, solo tienes que hacerlo. Básicamente esto podrá ser arroz, podrá ser cemento. Y si tienen lugares peculiares que inviten. Ah, inviten si tienen algún lugar medio peculiar. Pues es afrecho. ¿Qué es el afrecho? No sé, pero viene del trigo, loco. ¿Sabes dónde sería raro hacer un podcast? ¿Dónde? En un funeral, loco. Claro, mija. O sea, con la gente ahí al lado de la tuba. No sé, loco. Sería un poco irrespetuoso, loco. Depende. Por eso digo, por eso digo. O sea, si es la muerte de alguien malo, loco, un asesino, tal vez valga así. Hacer bromas, decirlo. Es de que está muerto ya en la soma, se murió estando vivo. Sí. Esas cosas, ¿no? Ah, y bueno, y esta vestimenta que me vende hoy, esto es básicamente porque esto estoy vestido tal cual. Se viste una persona, un cargador, se le diría, ¿no? Porque ven esto. ¿Pero cuál es el sentido de eso? A lo Ku Klux Klan esto es de... Porque dice que cuando, si cachas, cuando se suben ahí el costal, no se ensucian, loco. No se ensucian, porque también hay que valorar esa huevada. Entonces, básicamente es eso. Pero, chucha, me voy a quitar porque me incomoda, loco. Para que vean mi hermosura en todo su esplendor, loco. Y ya, y este pantalón es igual costecía del dueño de aquí, loco, que es para que la flecha no se pegue, loco, que es para que se note más de paquete. Pues que andas de nalga... Pues que andas de... Nalga alegre. Nalga alegre. ¿Cómo es? El bragueta bravo. ¿Viste la noticia de que se encalló el Evergreen? Sí, mija. O sea, así como Kevin, más o menos, pero luego le tomé importancia por lo que es... Está en una ruta full importante, ¿viste? No se puede. Donde pasa el 60% del comercio internacional, creo. Claro, y queda mal parqueado. Y por los memes que ponen ese vez a huevaditas, ¿viste? Eso tratando de jalar en ese... Enorme esos barcos, ¿no ve? Pero... Ah, sí, es que era porte del Empire State, creo. Loquísimo, ¿no? Pero lo curioso aquí es que antes de que se encallara, dibujó un pene antes de... Antes de entrar al canal, loco. Si tú le ves desde el espacio, iba como que iba medio a lo torombolo, iba dibujando un pene, loco. Es que es la ruta, loco. Y ahí es la pregunta, o sea... ¿Por qué? ¿Por qué un pene? Y ustedes van a decir, ah, van a comenzar a inventarse. No, no, vean, vean. O sea, infórmese también. No les van a poner CNN y dibujó un pene, pero en las imágenes se ve así. Y es un poco raro. ¿Por qué un pene, loco? ¿Por qué no otro órgano sexual? ¿Por qué? Ahí empiezan las especulaciones, loco. O sea... Los conspiranoicos, loco. Sí, porque dibujó un pene y después se fue ahí... Y se encalló, loco, claro. ¿Es acaso el pene una especie de flecha? O algo así, ¿me entiendes? Puede ser, loco. O sea, ¿por qué no otro órgano riñón? Si dibujaba tal vez el órgano reproductor femenino, ¿no se encallaba? El pene contra el mercado, loco. Puede ser, loco. No sé. El pene se encalló. No sé. Pero básicamente esa es la noticia. Vamos a dar una noticia por semana y ese es. Marco y calla. Aquí con la novedad que me tocó de nuevo en mesa. ¿A vos te has tocado alguna vez en mesa? Gracias a Dios, no, loco. Espero que... Creo que ahí tú te das cuenta que estás haciendo bien las cosas con Dios, loco. ¿Qué? Yo a veces creo que soy pecador, de vez en cuando, sí. Pero no te tocan mesa y dices, no, no. Diosito aún me quiere. A mí ya van tres elecciones. Creo que me tocan, loco. Diosito aún no te quiere. Y... Más que eso, loco. Es curioso ver los nombres. En mi mesa estaba Elvis, Jesucristo. Hijo de puta. Y ni siquiera Jesús, loco. Ya Jesús es entendible, loco. Pero Jesucristo, mija. ¿Sabes por qué es Jesucristo? O sea, es cuando ya... A Jesús le crucificaron. No, le crucificaron. Se vuelve Jesucristo, loco. Por una especie de... Claro. O sea, hijo de puta, ese dato que te lanzaron. Nadie te preguntó. Nadie te pregunta. Pero medio denso, loco. De ahí Jesucristo, Elvis, Michael, Jackson... Quiñones. Ay, jugador de puta, mija. Es que los nombres también en Ecuador. ¿Has visto que hay milín de Ecuador? Jals. Alka-Seltzer. Alka-Seltzer, chucha. Alka-Seltzer es medio pepa, loco. Si es Alka-Seltzer, me gustaría, ¿sabes? No me gustaría. Alka-Seltzer es López, loco. Hijo de puta, mija. O Nicolá... Nicolá... No. Alka-Nicolás-Seltzer López, loco. Pablo Escobar eres tú. Soy Pablo López Escobar. Pero los griegos se podrían... Pablo Nicolás López Escobar. En Estados Unidos has visto que en ciertos estados les paran para averiguar su pasado solo por los apellidos. Siempre que voy a... Bueno, no, siempre. Las dos veces que he ido. Pero más como por algunos aeropuertos. Te dicen esa pregunta, loco. Te dicen... Una vez un gringo me hizo sentir incómodo, loco. ¿Pablo Escobar? No, me dice así, me dice... ¿Droga? Oh, dice usted es Pablo Escobar. Oh, dice una persona muy... ¿Cómo era? Muy querida en mi país, dice. Y plan, me clava la mirada, loco. O sea, es de esos chistes. Como medio, de verdad, ¿no? Como los que vas a conocer al suegro y te dice... Jaja, ¿y usted es virgen? Jaja. Y se calla, loco. Hijo de puta, no. Esos son incómodos. Tú dices, chucha. Sí. Ajá. ¿Has sido el chongo? Ajá. No, ¿por qué? Porque te vi. Hijo de puta. ¿Qué harías vos? Si me vio. No. Vos entras de un chongo. Y... Te encuentras con tu... Suegro. ¿Con mi suegro? Sí. ¿Permisor es casado? Sí. Y ahí mismo. Estamos de las mismas, poñaño. Si no es, se caga, loco. O sea, nada. Diría, me hago el loco. Así como que voy y digo, disculpe. ¿Qué haces algo así? O no, pues me hago la del loco. O sea, sacas del celo y te haces la llamada. Y espera a rogarle a Dios que no pase nada. Hijo de puta. También depende de qué tal permisiva sea tu pelada, loco. O sea, si... ¿Cómo permisiva? Si te dejes al chongo, poñaño. Es que dices... Hay personas que dicen, bueno, solo fui a ver el show. Tengo muchísimos amigos que solo van a ver el show o a otra cosa. No necesariamente a eso. No es infidelidad, loco. Porque los ojos están hechos para ver. Claro, vos vas a ver un show tal vez en vivo. Así es en la Biblia. Ya. Así es en la Biblia. Anda al chongo a ver nomás. No, no, te dice... Los ojos están para ver, loco. Porque Diosito nos dio los ojos. Pero no para desear, loco. No, es que no deseas. ¿Cómo sabes que yo deseo? Yo veo y digo, chucha. Hijo de puta. Ahí el... Bailando la... Chucha. Chucha, qué verga. Qué verga. Se le sale. Oye, puede pasar eso. Qué incómodo que hacer que con una prostituta se le salga el miembro. Claro, puede serlo. Pero hay una youtuber, un algo, no sé bien qué es, que es... Volkova es de la película, no me acuerdo el nombre. Volkova. Y ella cuenta... Te dije que es súper guapa. Y que cuenta esto de que se cambió de género y todo eso. A mí se me hace hermosa. O sea, si yo estuviera soltero, le conociera y todo. Yo estaría con ella. Si tuviera problemas, claro. Me cambié. Igual, ¿has visto eso que ella contaba que estuvo con un chico tres meses y después le dijo, mira, soy transsexual? O sea, cambié esto. Y el man ha dicho, no, te puedo creer. Y se ha ofendido y le ha terminado. Dentro de acojudo el man, porque la mantiene como dos millones de suscriptores, loco. O sea, chucha, cómo no le conocías. Y entonces, ¿cuál es el problema? Pues, mijo, es que imagínate tener una relación que sea como de panas. Que vayan a jugar play, que todo. Y aparte se amen y tengan todo. Del putas. A mí me parecería del putas. O sea, ponte a Lespy. Bueno, a Lespy es mi mejor amigo. O sea, hace travesti, loco. No lo sé, tal vez sí. ¿Podría funcionar? Es la pregunta. ¿Podría funcionar? ¿Quién es el hombre, loco? Es que a mí siempre... ¿Quisieras tener hijos? ¿Quisieras tener hijos? Biológicos, sí, loco. Unito, pero. Machito. Entonces, allá no. Que me salga un machito. ¿Esto qué vas a decir? Sí, loco. Es que yo quisiera... Machista. No, no, es que si me sale... Machista. El podcast es machista. Qué loco desde que empezamos. Es que si me sale mujercita, yo siento que... O sea, yo sí, por ejemplo, con una... Uy, no te metes en eso. No, no, con una... No, 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 escucho, escucho, no. Como una mujercita, yo... Bueno, no sé, pero al fin y al cabo, yo no podría, por ejemplo, si es que llora, me sentiría muy mal. Estoy diciendo que se abusaría de mí, loco. Por ejemplo, me dijera, pero papi, no seas malo y se pone a llorar. Cómprame esto. Es mi hijita. ¿Cómo? No le puedo pegar. O sea, como ya. En cambio, a mi hijo, yo sí podría. O sea, como que me sentiría muy mal. Y porque cosas... ¿Quisieras pegar a tu hijo? No, quisiera pegarle, pero sí sería mucho más fácil para mí pegarle. Claro. Para mí, ¿qué es? O sea, en muchos aspectos siento que... O sea, sus preferencias, ¿no? No, yo creo que el padre mejora según las generaciones, loco. Pero yo no siento que... Porque tú no harías los mismos... O sea, tú no tratarías a tus hijos como te trataron a ti. Tratarías mejor. Así se dice, loco, pero verás. No, sí es verdad, mija. No, pero por ejemplo, ve. Mi mami se queja de mí, que yo soy una tontera, que ni sé qué es otro. Y ella era igual. O sea, entonces es como que siempre te toca un hijo así, pues, mija. O sea, que yo quisiera que esta vida pagarás. Así, loco. Bueno, total que... Este... Salí ya... Voy cuatro años. De elección... No, no, chuche. ¿Cuántos años tengo? Creo que van tres o cuatro elecciones, loco, que salgo en mesa. Y... Es hecho mierda, porque chucha, todos se gritan, loco. Se gritan y empieza este juego de... De que, ve, está haciendo fraude, está haciendo fraude. Y... Es hecho mierda, loco. No sé, ese ambiente tan pesado en busca del poder. Sí, chucha, te dan solo una... O sea, todo eso de ser mesa... Yo no conozco, ¿qué chévere ser mesa, loco? Es el hecho, ¿verdad? Es el hecho, ¿verdad? No te dan mucho de comer, que te dan un sándwich, yo. Te pagan diez dólares, loco. No, te pagan... Bueno, antes pagaban veinte, loco. Ahora diez. Ahora te pagan diez, sí. Ándale, a ver, chucha, por... Una vez, yo sí tenía estado full necesitado de plata, loco. Y fresco... Y sí quería ser mesa, mija. Fresco ser mesa en alcalde, loco. En alcalde y concejal. Porque es más fácil. En cambio, antes eran asambleístas y marcaba uno por uno, verás. Ah, es que cuentan ustedes también los votos, ¿no? Y me acuerdo que una vieja, hijo de puta, loco. Verás lo que hace una vieja. Entra, loco. Entra, da la cédula, ya todo bien, loco. El que más se demoraba era un... Tres, cuatro minutos, loco. La vieja, quince minutos, loco. Quince minutos y ya se usó una filota. Y ha estado haciendo... A lo que le queremos ayudar. La vieja decía, no, 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 el voto es secreto, dice. Chucha, como que la man, por el voto de la man, va a ganar. Hijo de puta. El voto de la man era el decisivo, loco. Claro, claro. Calla, calla, que está votando, dice la señora Cecilia. Callarás. Aquí se decide el país. Y la señora, no, no, no. Y ahorita que me doy cuenta, loco, no era señora, loco. Votó nulo. No, es que... No era señora. Era señor, loco. ¿Cachas? ¿Y cómo te confundiste? No, no, es que... ¿Que era transexual o qué? Prácticamente, loco. Ahorita que me doy cuenta, qué loco. Pero bueno, la vieja, loco. Dicen, no, 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 mi voto es secreto, que ni sé qué vergas. Y nosotros, pero ya se está demorando demasiado, señora. Si es que yo quiero votar por todos, dice. En la papeleta de asambleístas, votando por todos, hijo de puta. Ah, cada uno. Ese rato me pisaba en mazo, loco. Yo, ¿sabes lo que vi una vez? Ahora, un man se estaba demorando, loco, full tiempo. Y era de estos vergas, no sé si han visto, de la idea debe ser salido en sus memes. Que dibujan alguna huevada. Que dibujan un cóndor ensangrentado. O que le pegan la punta de la marita, así. Sí, está cura, a ver, loco. Y el man se estaba demutando porque el man no salía. Yo quedo viendo el disimulo y estaba dibujando como, como... Pero harto, loco, o sea, con esferos de colores, el man. Era como una bandera sangrando, siento yo, algo así. El man ahí, loco. No llegó ni a memes. También se roban las papeletas, loco. Eso también, y a veces no cuadran al final, loco. ¿Y es malo eso? Es malísimo, loco, porque empiezan los carevergas de los veedores. Perdón las malas palabras. Empiezan que sí, que aquí falta una papeleta que nos están robando. Y ya, por el voto del man, por la papeleta desaparecida, ya perdió el candidato, loco. O sea, los manes sienten, de verdad... Bueno, pero en Estados Unidos, creo que Nixon ganó por un voto, loco. Sí. Por un voto, mi hijo. Te votas, pero no sabe del... Te votas del dato, pero no sabes si es certero. No, 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 sí sé que es certero, loco. Pero, o sea, la votó Nixon porque creo que fue varios años presidente, loco. Sí. Sí, pero bueno, Nixon, cualquiera. ¿A quién le imposta, al fin y al cabo? ¿Cuál fue? Pero sí hubo una vez en que un presidente de un país extranjero... ¿Vos fuiste presidente de tu curso? De mi curso... ¿Has ganado alguna elección? De consejo estudiantil, loco. También de presidente... Siempre de presidente del curso me eligen a mí, loco. Siempre, siempre. Pero, o sea, hasta aquí hago la mala gestión. Ah, ya no elige, pero, o sea... Al inicio sí, loco. Sí. Es que, pero el consejo estudiantil de mi colegio, yo... ¿En serio? Yo entendí lo que es la corrupción, loco. O sea, entendí lo fácil que es, o sea, cómo te corrompe. Porque, mija, ya eres autoridad, o sea, ya tienes alguna huevada y... Y vengo mal, por ejemplo, yo siempre salía allá. Yo era, al inicio era de los que salía y trataba de volver a clases. Hasta que luego dije, bueno, estoy trabajando, estoy haciendo un esfuerzo por mi... Por mi colegio. Me voy a pegar un cebolladito. Y ya comenzaba a salir por las huevas, ya le traba, loco. Y así, mija. Ehm... ¿Ibas donde el negro, Pablo? ¿El de los secos? No, loco, era carísimo, chucha. Ya era feo, loco, yo no sé por qué. No, una vez me llevó el Prof. Bueno, más dos días, digamos, es por el Supermax. Nosotros estudiamos en Ficoa, ¿no? Easy, para los que nos ven en Cuenca y Quito, loco. Ya, estudiamos en Ambato, por ahí hay un lugar. Y... Y era como que todo el mundo iba y decía que qué rico. Así, bueno, uno carazo. No, rico, rico, pero carazo, mija. No, era rico, loco. Chucha, pero ¿cuál es el supuesto de un experimento? Cuando una comida está horrible, bueno, o no te gustó, te comes todo. ¿Te duele gastar el dinero y después dejar la comida ahí? No, no, no. Dejas de ahí. Sí, sí. No sé si sea cosa de no humildes, porque eso era en el vivo, aquí ya vamos a comentar. Pero no, no, o sea, si a mí no me gusta, no como. O si masqueo, loco. A mí me pasó, por ejemplo, que estoy comiendo el pescado en encebollado. Y te viene un pescadito medio negro, has visto que no le quitaron bien la piel. Ya vale, verga, ya no como, loco. Una vez me compré un seco, mi hija me moría de hambre en el colegio, me moría de hambre. Un seco riquísimo, loco, prese de pollo, todo. Hubo que algo que era ese bar del colegio, loco. Y le pusieron, era bueno, a mí me gustaba mucho esto. No, a mí me, verás, me acuerdo que a la cocinera le mandan a destapar la alcantarilla, loco. Y sale uno como arroz, loco. Y ahí, ya, y ahí, ese momento dejé de comprar en ese bar, loco. Claro, es que, y aparte, verás, es que el hambre te gana, loco. Que empiezan así, eh, paquita, 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 pag la moneda en el ají, loco. Eso me dijeron a mí, es que un chance. Y quitaban el salvo en el ají. Eso no sé si fuera verdad, pero eso era lo que pasó. Se llevaban el ají atrás, lo hacían como que, como que, ah, vamos a hacer otro ají. O sea, eso, 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 eso me pasó a mí, verás, de que, de que, de que. O metían los dedos en el pastel de chocolate, loco. Claro, de que yo ya me pegué un, o sea, ya estaba con el seco, mi hija, hacía punto. Y me dicen, y yo le pongo ajícito, y me dicen, oye, no lo de poner aquí, es que un man escupió, dice. El González escupió. Sí, loco, sabían escupir, loco. Hijo de puta, qué asco, ya no me comí, loco, y boté el seco, y ahí me dolió. Pero ahí no, 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 no. ¿Se han peleado por alguna, tus panas se pelearon por alguna comida del bar? Yo, loco. Pues. Es que verás, mija, verás, chucha, verás. Verás, con el mollita, loco. Mollita, vos sí creo que me ves, ya estás recordando esto. Te pido disculpas por alterarme ese día, loco, te pido disculpas. Pues, que verás, chucha. Mija, tenía un hambre, no desayuné, no merendé el día anterior, no desayuné. Es más, creo que el día anterior ni almorcé, loco. Me moría del hambre, hijo de puta. Solo tenía un dólar veinticinco para el seco. Chucha, me esperé toda la hora y no me dejaron salir el primer recreo. Hijo de puta, el siguiente recreo salgo, loco. Y me escapo diciendo que voy al baño para salir más temprano y estar atento. Me compro el seco, mija. Por fin iba a probar. Y llega el hijo de puta, el mollita. Mija, me das poco, no. Mija, me das poco en ese que a remar. Chucha, mija, pero, o sea, cuando vos vayas a remar, espérate, al menos que el uno coja una cucharita, esos remones. Chucha, y me dice, me dice, mija, me dejas probar el arroz. Y le digo, loco, gritándole, digo, es arroz. ¿Tú sabes que nunca has probado arroz? Arroz es arroz. ¿Vos tienes arroz en tu casa? Sí, entonces el arroz sabe arroz, loco. Chucha. Puta madre. Uno compra y vienes a estar remando, pero ni dejas probarlo. Toma, come, come. Regalado el seco. Ya, pues no sé de qué forma. No sé de qué forma le dije. Que de entrada, hasta los que estaban jugando 15 se frenaron, loco. Y como que hasta la avena se me saltó. Y el ESP me dice, lo que sí, y me dice, verga, pero es arroz. Es arroz, no te pidieron ni seco, verga. Esa arroz. Yo le digo, no, loco, es que, cuando le veo el bollita y a la carita media lagrimeando, lo que dice, no, no, ya no quiero. Hijo de mi, ahí me sentí más, loco. Pero es que se me imputó, chucha, no dejan a veces ni probar, chucha. Otra vez se está viendo mi paquete, creo, loco. Sí, mo. ¿Esto es? Sí. Es que con este pantalón sí se lo ha hecho. Y yo por eso cierro las piernas, loco. No puedo, loco, es que me siento. Tienes toda la vida para abrir las piernas, loco. Y el podcast, loco, loco. Es el huevazo. Nos van a censurar, los huevazos. Nico, el huevón, loco. Ya voy a poner un emoji ahí, loco. A ver, el otro día había una berenjena, te dije. No. ¿Has visto vos? Sí. ¿En persona? O sea, bueno, no es persona, eh. ¿De qué estamos hablando? La berenjena de impacto, eh. No, o sea, el, el, el... Sí, 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 sí. Yo no, lo conocí en mí. Me acordás, loco. Claro, sí, es bien potente, loco. O sea, si alguien tuviera... Es que si alguien tuviera una berenjena en el lugar del pene, tuviera una berenjena... Ya te parten, niño. Señora. Sí, es gruesita, loco. Es que has escuchado que dicen que es mejor ser gruesa, o sea, entre más gruesa es más placer, que larga. O sea, los que nos estén viendo, ¿cómo la tienen? ¿Larga o gruesa? Y los que nos están escuchando. Y los que están escuchando. O sea, si ahorita están haciendo tus deberes, porque muchos nos escuchan en mi relación los deberes. Oye, me puse a pensar, sería curioso que un man ahorita, o una man, se esté bañando y nos esté escuchando, loco. No me saliera a tocarse. No, no, no. Claro, estamos hablando de berenjenas. Ah, bueno, sí, loco. Es que la berenjena, ¿para qué? O el man se está poniendo incómodo, loco. Capaz que tenga el shampoo y dice, qué verga estos manes, loco. Verá cómo cambia. Con la mano mojada, loco. Sería cargoso que nosotros comencemos a salir a las publicidades. Está pasado eso que te estás bañando y comence una publicidad. Hijo de, yo verá. Yo no me puedo bañar sin música, loco. Yo creo que Google nos escucha, loco. Porque yo cuando me estoy bañando, bueno, cuando estoy en normalito, no me salen publicidades, loco. Pero cuando me estoy bañando, hijueputa, me salen la publicidad de dos videos, loco. Claro, es que ahí te mandas todito el video. Y me sale el video largo, loco. Y me ponen canciones de hecho verga y todo, loco. Claro. Como en todos los videos, van a enseñar a abrir la cerveza, loco. Pero yo creo que ya enseñamos con cucharas, loco. No, yo creo que con el celular, loco. No, eso no vale. Es muy duro. Ah, todo es así, chucha, verdad. Yo no abro así, loco. Yo abro con... ¡Ah, hijo de puta! Qué susto, verga. Oye, ese grito que... ¡Ah! Me asusté. Es que, chucha, yo he trabajado en una discoteca, pues, mija. Toca hacer el show, pues, mija. Tienes que hacer... Y la gente digo, ¡ah, no! Como ese man que nos ponía, ese suscriptor que nos decía, si así hablan, ¿cómo están en la cama? No es que... ¡Me bloqueó! Eso también quería tratar, loco. Ese man que, no sé, en el video, no me acuerdo en qué video era, loco. Pero me puso un mensaje de... Vos, si has de ser un as para el sexo, me bloqueó, loco. ¿En serio? Sí, me bloqueó, loco. Ojalá me esté viendo y, perdón, loco, desbloqueame. Desbloqueame para demostrarte. Yo creo que tú me estoy chumando, bro. Nos estábamos tomando vinito, pero... Sí. Entonces... Creo que la frecho. Las publicidades, loco. Yo creo que si Google... Es que dice que Google sí te escucha, loco. Google me escucha a mí cuando me estoy bañando. Pero ¿sabes qué? Google te escucha, suena lindo. Suena como que... Oye, Google te escucha, loco. No, es así, no es así. Es hecho ver. Es hecho ver. Ahorita capaz que... Vale, vale, vale. Sube el podcast. No, o sea, es como... Sí. Publicidad. ¿Has visto cuando buscas? Yo qué sé. Yo estaba buscando... Nunca en mi vida había buscado bastones de seguridad. De los bastones que compré para... Nunca en mi vida había buscado... Desde que busco solo sale protección. Me salieron cursos, me sale todo. Pero... Condones. Claro. Pero es... Cuídate, Nicolás. No, entonces cuando me baño... Creo que Google escucha el sonido de la... Del agua, loco. Del agua, ajá. Y me manda publicidad de 3 minutos, de 5 minutos. ¿Qué empresa tan cariverga pone una publicidad de 11 minutos, loco? Claro. 11 minutos estuve bañando con esa huevada, loco. Claro. Oye, cancha una publicidad que saliera, que dijera... Sé que te estás bañando. Así. Por ejemplo, jabón... Una bestia, loco. Un jabón... Dove. Ya. Sé que te estás bañando. Y sé que la estás pasando mal. Por eso, prueba el nuevo jabón. Poco humilde tú, yo, loco. Vos te estás bañando. Vos te estás bañando. Bueno, ya, Dove. ¿Por qué, Dove? Me acordé, loco. ¿Por qué no...? No, no, yo no me baño con Dove, loco. Quisiera bañarme con Dove. Porque Dove es suavecito. Jabón ales, loco. No, jabón ales deshidrata. Yo tenía un tío que se bañaba con jabón de ropa, loco. Sí, sí. Dicen que saca más del... Uy, yo no sé qué he escuchado, pero no sé, loco. O sea, es que te deshidrata. Que los bañitos de los brazos... Ah, te deshidrata. Pero... Hasta el cabello se lavaba con veja, loco. Un jabón barato. Hay uno... Palmolive es barato, loco. Uno veinticinco, creo que vale. Eso sin marca, loco. ¿Cómo sin marca? Hay unos que te venden sin marca. Ah, los Supermax. ¿Has viste? Ah, ya, ya. El jabón Supermax. Supermax, si te boto el dato, loco. Si nos estás viendo... Auspicio. Dentro de Auspicio, necesitamos, loco. Ya no tenemos dónde grabar. Venimos a grabar en fábricas de afrecha, chucha. Y... Y el... Haciendo el peón. Ya de hacer rí como quiero. Y el... Oye, quiero grabar una carpintería, ve. Yo tengo un primo, yo tengo un primo. Yo tengo... Yo soy el de los contactos, oye. Ya, pero... Te sale, no, ve. Entonces vos te estás bañando así. Y te dice... Sé que te estás bañando. Hijo de puta, no te... Claro. De una paras bola, poñaño. Y por eso necesitas jabón en Supermax. Y la leña... Dice... Ay, ya, fresco. Pero ya te llamo. Pero ya te llamo. ¿Has visto que... Estaba yendo al aeropuerto. Decía nomás le fue a ver a mi tía. Estaba yendo a lo que dice... En plena carretera, mi hija, a 80, decía... ¡Stop! Así, loco. ¡Enorme! ¡Stop! ¡Alerta! El rojo, hijo de puta. Y hasta me frenó un chance, loco. Y decía... Lavado de 3 dólares. Lavado express, 3 dólares, loco. Lavado express. Ah, 3 dólares. Pero ya te detuviste. Entonces, en ese eslogan publicitario, así, loco. Sé que te estás bañando. Hijo de puta. Hijo de puta. ¿Qué pasó? Bueno, saludos a los que nos están escuchando. Mientras se bañan. Mientras se bañan. Sí, ojalá, loco. Las personas que se bañan, yo me puse a preguntar. ¿Vos te jabonas los pies? ¿Tú te limpias el culo parado o sentado? Ah, esa sí era una pregunta que viene a Auronplay, loco. Yo de pie. ¿Cómo de pie? Me levanto. ¿Estás loco? ¿Estás loco, amigo? ¿Sí o no? ¿Qué te dije? ¿Tenés allá en España? ¿Has visto eso de que si se te ve la parte del... ¿Cómo se llama esto? ¿La parte blanca? No, el iris es el... El no iris. El iris blanco. Puede ser, puede ser, puede ser, verga. El iris blanco, loco. Puede ser psicópata. ¿Cómo se te ve? Yo te estoy viendo. Sí, sí, pero si, o sea, si estás así, ¿cachas? No sé, era un estudio medio, verga, loco. Que si tú tienes la mirada... Ya, te estoy viendo, sí. Entonces, si se te asoma esta parte blanca por encima del parápado... Ya. Tienes tendencia de ser psicópata, loco. ¿Vos tienes tendencias a ser psicópata por pararte para limpiarte el culo? Es que, loco, es por... Verás, ¿cómo te sacas con la toalla, loco? ¿Cómo me seco con la toalla? Aquí te voy a un dato. ¿Cómo me seco? Ajá. Ah, es como que ahorita te acabaste de bañar y te estás secando. Chucha, ¿cómo que me acobijo? Como que te acobijas. Ya, yo no, loco. ¿Qué haces vos? Yo verás. Culo, bolas, cara. Me pongo en cuatro. No te esperaba, ¿no? No te esperaba. Es que ahí es por la sorpresa. Es como en la lista para que pongan... ¿Cómo que se pone cuatro, no? ¿Cómo que se pone cuatro para secármelo? Esa barrera, pero sería incómodo. No, verás. Necesito que me tengas el micrófono. A ver, espérate. Oiga, por su casa. Tú coges la toalla. Digamos que aquí está una toalla, ¿no? Y te mueves así, loco. Entonces generas una onda de que te secas. Haz la prueba. Esa verga. Yo digo, haz la prueba. No me hagas caso. Haces así, como que fuera capa. Y la huevada como que te comienza a golpear. La toalla no se moja. Te juro que no se moja. Y te seca. Es como que te secas con el viento, loco. Entonces me haces y te secas muchísimo. No, qué es como que es eso, loco. Pero has hecho. Así como así. Secarme al aire, sí. No, no, así es. Es feísimo, loco. Un día, verás, haz así. Haz así. El micrófono. Ya, haces así. Bueno, para los que lo están viendo. Se metió el micrófono a la boca. Haces así, te secas así. Y te secas mucho más rápido. Y la toalla no se moja, loco. Entonces, por ejemplo. ¿Y para qué compras la toalla? No, no. Es que yo desde chiquito. Mi papá me enseñó a secarme así, loco. Tápate, loco. Después andan viendo el huevo. Entonces eso te digo. O sea, son formas, loco. Seguidores bien vergas, loco. Yo no sé. Sí, nuestra comunidad. Ya somos una comunidad. Mil personas. ¿Creen que mil personas es una comunidad? Sí. ¿Por qué digo que mil personas nos ven siempre? O sea, son la comunidad. Son la familia los que. Que los mil den 10 dólares, loco. Cacho. Hijo de puta, loco. ¿Qué hagas de eso? Yo no diría, loco. Yo no diría tampoco. Yo no diría. Yo no diría esta huevada de que se secan en cuatro. Yo no doy ni dos, loco. Datos, vergas, que se botan. Oye, pero el tema de semana. Hijo de puta. Me atraqué, loco. Chumado, si no me hagas chistoso, loco. Ay, hijo de puta. Dale, dale. A ver, ¿qué dato dices? No, es que te botas datos que. Es como, ¿has escuchado eso que dice? ¿Qué será que no vuelo, loco? Qué buen dato te aventaste, tú, tú, tú. Pero nadie te preguntó. Es decirlo. O sea, nos botamos datos que suenan. Hay uno de Daft Punk, loco. Qué buen dato que botaste. Ah, bueno, pero la comunidad que te dijo. Claro, ahorita vamos a hablar del en vivo, loco. O sea, al fin y al cabo, el. Ah, sí. Para los que no nos vieron, hicimos un en vivo en TikTok. Era como piloto, plan piloto para ver si nos va bien en vivo, loco. Qué desocupados que hicieron la gente, loco. Sí, o sea. O el apoyo que estamos teniendo, loco. Claro, o sea. No entiendo. Es que es la huevada, loco. Es como cuando tu mamá te pega por tu bien, loco. Es como, o sea, ¿me pega por mi bien? O porque vino brava del trabajo, loco. O sea, nunca lo vamos a saber, loco. Yo te juro que yo sí creo que había veces que venía emputada y me pegaba por emputada, loco. Pero no por mi bien. Pero te decía, es por tu bien, loco. Es por tu bien. Eso es. Me duele más a mí que a ti, loco. Me duele más a mí. Decía, no creo, eh. Yo sí me he botado ese dato, loco. ¿Vos le has dicho eso? Una sola vez le tengo pegada a mi hijo, loco. Y ahí, ¿te dolió a vos más? No, loco. Claro que le dolió a él más, loco. Claro, es que claro. O sea, es que depende. Yo creo que, es que a eso me refiero. O sea, también depende cómo le des, loco. Porque es como que si le sacas la chucha, no te va a doler a vos más. Pero si le das un churlazo, solo uno. Tal vez sí. Es que churlazo es como que te frena el churlazo. Yo siento que es lo más fuerte que te puede dar. Es que yo siento que no debería seguir los mismos pasos que siguieron mis padres, loco. ¿De pegarte? Por ejemplo. Es que yo sí siento que me pe... O no consentíremelo, loco. Yo siento que debían pegarme más, loco. Te juro. Pero si eres viejo, pues. ¿Qué es que te pegas? ¿Cómo? Ah, ¿actualmente? No, 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 loco. Pero sí, es que buena pregunta, loco. Tú, de niño, forzaste el... Como así, como que... Hacías como que fuerza hasta que te salga la sangre de la nariz. O te ponía rojo. ¿Para qué? O sea, cuando te pegaban o cuando estabas demasiado enojado. ¿Para que me vean y se sientan para hacerme la víctima? ¿O qué? No, no, o sea... ¿Es que yo para hacerme la víctima así, loco? ¿Ah, sí? En el suelo. Entonces se fue. Entonces cogí un crayón y me metí en la nariz. Como el banquera, loco. Ah, cogí un crayón y me metí en la nariz. Así, súper duro, así, para hacerme así. Para forzarme que salga sangre, loco. Y lo forcé, loco. Y me pidió disculpas y me compraron un jean, creo, o algo así, una camisa. Y aún la tengo. Entonces, sí, vale la pena, loco. ¿Cómo vale la pena, loco? Yo creo que se hace ser la víctima. La víctima. Yo creo que se está diciendo la víctima. Sí, o sea, sí, me hice la víctima, poñaño. Ocho años. Pero bueno, total, que viene Semana Santa. En el en vivo, en el en vivo, en el en vivo. Ah, en el en vivo. Entonces, al fin y al cabo, cosas que nos dejaron en el en vivo. Uno que, bueno, en total pasaron personas como 3,000 personas viendo. Así, de los curiosos. De los que dicen, muchas gracias, ya venimos. De los locales que el que otra vez dices, no, estamos viendo. Ya venimos. Así, 3,000 personas. Es que aquí sí está caro las cosas. Sí, chucha, es que huelga. Ponen precios también ridículos, loco. Te conté cuando fui a Chayden, chucha, verás, verás, puta madre. Ay, me acomodó. Vino mi tía de Estados Unidos. Entonces, me dice, mi hijito va a comprar un colchón, voy loco. Mi mami me lleva, no, a Chayden, Chayden, dice el mon. Tucha afuera estaba con Black Friday, ni sé qué esas huevas que ponen, loco. Y ahí digo, buenas, ¿cómo estás? Estoy buscando un colchón medio duro. Dice, puta, señor, dice, puta, está de suerte, dice el man, el vendedor de Chayden, Chayden. Puta, está de suerte, dice, ¿por qué? Dice, estamos con descuentos por ser, creo que viernes, estamos con descuentos por ser viernes. Y aparte, con el 29% de descuento, justamente en el colchón que usted quiere. Dice, hijo de puta, ñaño, yo dije, regalado por el colchón, me va a dar regalado. O me regalarás a... ¿Cómo está el cuán? Dice, verá, tenemos, ¿qué colchón? Digo, de dos plazas, un poquito duro, ya. A ver, dice, haciéndole, con esa calculadora, dice, el 29% de descuento, más de esto, más de esto, más de esto, otro, dice... ¿Dos mil quinientos? No, le saldría 400 dólares. No, 329 dólares. ¿Vos no pagarías eso? Espera, espera, o sea, es la huevada. ¿Qué te dice? Está con un medio de descuento, o sea, qué suerte que tú... O sea, señor, le envidio por venir hoy. O sea, yo le envío, señor, yo que trabajo en Chedin Chedin, le envidio que hoy ha venido. Le ha atinado. Usted ha de tener aquí contactos que le han dicho que venga. Así se votó el mal. Un cazo, creo que era. Un cazo bebé, oh, es un cazo bebé, mija. ¿Has visto cuando los moscas van volando y se aparean? Es medio incómodo. Sí, loco. Cacha vos, a veces, no sé si te ha pasado... Bueno, espera, te voto... No, 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 quiero continuar con esto. A ver, pero así es. Ya, cuando vos, por ejemplo, haces en medio, en el carro, es incómodo. Ahora imagínate hacerlo volando, como las moscas. Chucha, jodido, puñal. ¿Cómo haces? Las moscas se cogen en el aire. Ajá, ¿no has visto que van cogiendo en el aire? Alguien de la idea de haber visto que las moscas van cogiendo. Una mosca, ya te voy a mostrar un video. Entonces, me dice así. Hijo de puta, 829. Ni cagano. Voy a mostrar unos moscas cogiendo. ¿Qué vas, mija, qué haces? Venga, a ver un video cogiendo. Entonces, es como que... Como que déjate de ver. Pero dicen que en el colchón sí debes gastar full plato, porque es donde descansas. Es donde más pasas. Ajá, debes gastar 400, 500. Pero, mija, chucha, el mega descuento, un sueldo básico en un colchón. Me vas a decir que es mega descuento. Verás, yo el colchón más cómodo que he probado es el de un familiar. El mío es bien cómodo también, el nuevo. Pero, no, le supera al tuyo. Demasiado, demasiado. Pero es muy robado. Pero es pesadísimo. Sí, has visto que dejan los colchones ahí en los cotachos. No, tampoco así. Eso ya sería reciclado. El mío es de la nueva casa de mi tía, loco, me robé, loco. Esa verga. Le cambiaste. Y le lavé bien. Ah, le cambié por el mío viejo y le puse eso. Sí, está viendo. Sí, está viendo, tía. No, usted autorizó. No es robado, loco. Es metálico. O sea, es... Prestado. Le devuelvo cuando ya no vale. Claro. Le devuelvo cuando usted me pida. ¿Ya acabaste de hablar del en vivo? Ya. Entonces, no, que tenemos una comunidad que es bien hueviadora, loco. Porque te acuerdas que decían que no soy humilde, que no soy humilde. Full huevadas. Entonces, eso me gusta, loco. Yo creo que hay que aprovechar eso de que no eres humilde, loco. ¿Cómo? Por ejemplo, ahorita, loco. Pareces humilde, pero te van a seguir diciendo que no pareces humilde. Claro, loco. O sea, ahorita van a decir el man amajando que no eres humilde. Ensuciándose. Entonces, loco, o sea, la humildad depende de cada game, loco. De cómo la vea. ¿Qué es humildad? Vos te crees humilde. Es que el decir que eres humilde ya no es humilde, loco. Es que yo creo que si es que tú mismo expresas, digamos, yo soy bien feliz. O es que yo soy bien chévere. O sea, ya cuando tú mismo lo dices... No, pero yo creo que aplica más o solo en la humildad, loco. ¿Por qué? Te explico. No. ¿Verdad? Porque tú dices, yo soy bien chévere. Entonces, yo he dicho, yo soy bien chévere. Ya. Entonces, tú me dices, ¿por qué? Pero tú te estás considerando, loco. O sea, tú mismo te estás dando. Claro, pero tú me dices, ¿por qué? Yo te puedo dar razones de por qué. Pero para ella no puede ser tan chévere. Claro, pero es que la mayoría sí me han dicho. No, para mí no eres chévere. Pero la mayoría sí me han dicho, eres chévere. O sea, no, no. Pero yo te digo, en ese plan de ponerte tú mismo a decir... O sea, claro que hay que darse ánimos. Claro. Como que yo soy bien guapo, pues. Yo soy guapísimo. No. Pero si tú... Si no te confirma alguien más. Claro, pero mira, ahí está el ejemplo. Mira, en humilde, en guapo, en todo eso no. Si dices que eres muy guapo por mal... Si Brad Pitt dice, soy muy guapo, dices, ñaño, se espera, ñaño. O sea, si dices, soy muy humilde, hay palabras que no se pueden ocupar de esa manera, creo yo. O sea, él le soy chévere, sí. Él le soy... Clasificarte en algo, loco. Verás, si a mí me han dicho de todo, por ejemplo, y yo no, a mí no me importa que me digas, vos eres feo. No le importa. ¿Te consideras feo? No me considero feo, pero tampoco me considero guapo, loco. ¿Sabes? Me considero simpático. Es un man que si te sonríe no te asusta, pero tampoco te enamora, loco. Claro. O sea, me ves. A ver, acoso, piropo. Acoso, piropo. No, yo no me considero guapo, loco. Es que eso dicen todos. Es que si vos dices yo sí me considero, no. Pero la verdad que no, pero yo sí me considero. No, no, es que en verdad, en verdad, en verdad. Yo sí digo... Es que yo tengo... Chucha, nunca vamos a tratar el tema de Semana Santa, loco. Claro, lo que es es para otro... Hoy mismo grabamos, pero es para otro video. Grabamos ahora ya no en la frecha, sino en la cocina, loco. Ya. Pilas, que hay dos videos. Primera vez que hay dos videos, loco. Ya. ¿Has visto ese video de... Estamos perdidas? ¿Cómo estamos perdidas? Las perdidas. Producción, viola. Ya no hay. Estamos con la dueña del galpón. Estamos perdidas. Perdidas, perdidas, perdidas. No. ¿No has visto? Chucha. Te has perdido de fútbol. Y mi vaso. Bueno, total que... Ah, sí. No me considero guapo, loco. O sea, sí. Yo puedo decir... Pero te consideras algo. O sea, algo que me digas. Yo me considero... Yo creo que mi sex appeal es la voz, loco. O sea, vos te consideras con una bonita voz. Sí. Eso es lo que me dio. Pero alguien más tiene que considerarlo. Claro, obvio, obvio, obvio. O sea, porque yo digo... Yo tengo la voz exota, pues, o sea... A mí nadie me... No, o sea... Digamos, ¿te gusta mi voz? Oh, pero vos estás acolando, loco. No vale. No, no. Es que es una opinión, loco. O sea, debes buscar opiniones. Pero es que como... Por ejemplo, le consideras chévere a Nico. Ahí está. Es como forzada la... Es así. Sí. Sí. Se va que no se le siente. Se baila. Pero verás, yo te digo... Es que verás, a mí nunca me ha pasado. Nunca. En toda mi vida he conocido a muchísimas personas. Nunca me ha pasado que yo me voto 10... No chistes, porque yo no me considero chistoso de chistes, pero me considero de que te hago reír. Gracias. ¿Cómo sería? Payas. Sí. ¿Sabes? Yo me voto 10 chistes, 10 datos, 10 comentarios, 10 lo que sea. Si a los 10 no te ríes, me voy, loco. Sí. O sea, porque... Pero nunca me ha pasado. ¿Sabes? O sea, un día me han dicho... Oye, verás, este mante quiere sacar la puta, lo que estará a este pilas en una fiesta. Llego. Y ya le hago reír, loco. O sea, entonces, a mí sí me afectaría o sí me haría feo que me digas que no soy chistoso o payaso gracioso. Más, o sea, si me dices feo, hermana, allá. Pero si me dices... No lo digo en apariencias. Te consideras guapo. Simpático, loco. Pero sí me... Ay, verga, me se metió. Ay, me loco, me loco. No, no, en el ojo. Uy, soplame, soplame. No, soplame, soplame, en serio, tío. Ábreme, ábreme, ábreme. Pero ábreme el ojo, verga, me escupes. Ábreme el ojo. No te estoy escupiendo. Ay, sopla bien, verga, en serio, te digo, me está ardiendo. Ay, hijo de puta. Sí murió mi perro. Yo no sé. Tengan cuidado con el afrecho, ver, grano grueso. Es que el afrecho es grano fino, grano grueso. Chucha razón, un cristal. Ese cazos que voló hace un rato. Te juro. Y no ha sido afrecho, ¿no? Voladote. ¿Qué estamos hablando, bro? No, por Dios, ¿qué más dio el ojo, loco? El iris. El iris blanco. Entonces. El no iris. Entonces, ¿sabes quién me dijo? Creo que fue la única persona que me ha dicho, no me parece chistoso. Mi mamá, loco. Sí. Qué cruel, loco. Sí me dijo así, loco. Pero yo sabía que ella se reía por dentro y solo estaba desentida. Es que ese es el punto. O sea, es como una persona picada, te va a decir que no. Ah, bueno, pero. A veces cuando leyeran a tu mejor cualidad. Claro, porque no tienes nada más. Claro. O sea, no es chistoso. Entonces, ¿ahora qué tengo? ¿Qué hago, loco? Te desconoces, loco. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Se ha pasado el quién soy? Sí, loco. Y a mí me preguntó, ¿es una vieja, loco, en Instagram? Ah, no, no. Entonces estaba en Facebook Dates, loco. Que es más o menos como Tinder. Esto es más o menos hace como unos seis meses, loco. Una vieja, loco. No sé por qué le gusto, loco. No sé por qué les gusto a las viejas. En un pene, dices. Ah, un pegue. No sé por qué les gusto a las viejas, loco. En un pene. En un pene. No sé por qué les gusto a las viejas. Que ahí, o sea, claro que tienes que darle like. Entonces, yo soy de los manes. Tipo Tinder. Sí. Entonces, le das like, 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 like. Y a la que asome, loco. O sea, para hacer la conversa en ese momento. Porque me sentía full triste, loco. Oh. Oh. Ya, entonces. Momento triste. A mí se va a llorar, loco. Para ver si editamos. Es lo que está que jode. Entonces, yo le doy like, 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 like. Y me ha dado like la vieja, loco. Y me escribe. Y me dice. O sea, bien, la señora, o... No, no, una viejita, loco. Ah, ya viejita. No, no, una vieja. Unos 50 años, loco. Ya. Ya. Entonces, me escribe, loco. Y me dice. ¿Cómo está, joven? Buenas tardes. Y le digo. Buenas, ¿cómo está? Chucha, si te suena de buenas tardes. Buenas, muy bien. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Y dice. ¿Quién es usted? Me dice. Hijo de puta. Hijo de puta. Me movió el universo. Si vos tratas de conocer a alguien y ligar. ¿Quién es? Le cagas. Por más que sea Pamela Anderson, loco. Te caga. Me movió el universo, loco. Porque dije, chucha, ¿quién soy? ¿Quién soy? Y le digo. ¿David? Ni Aristóteles, ni los mejores pensadores del mundo han podido resolver eso. Claro, loco. Bloqueado, marico. ¿De una? Es que tienes que bloquearle, loco. No, no. Eda me bloqueó, loco. Ah, ¿sí? Sí, creo que se sintió ofendida, loco. Es que es así. Es que ¿quién eres tú? O sea, Nicolás López, abogado. ¿Has visto cuando te hace preguntar? Una vez fui a esas huevadas de... Bueno, mi mami me quiere llevar a esas huevadas de alcohólicos. Yo también quiero ir, loco. Sí, sí. Pero para conocer gente, sí. Para conocer gente, para chupar con esa gente. Voy a chupar con esa gente, loco. Esos chistes son chéveres. Cuando no estás con los alcohólicos, loco. Los manes sí viven medio denso, loco. Ah, no, no. Pero tú estás de sangre. O sea, todo el mundo... Hasta ahorita no tenemos un hater porque creo que el mundo... La gente que nos ve sabe que hablamos huevadas. O sea, no se toman en serio las cosas. Hay un hater inventado, loco. ¿Vos inventaste? No. Para los views. Hay un man que nos sigla. Tomarán ustedes también, producción. Que un video sí nos puso así como que... Y después del siguiente video, saluden, mijos. Ah, sí. Es para llamar la atención, loco. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? No, no me acuerdo. Dile a Felipe ya. Felipe, un saludo, loco. Saludo en un video, maricón. O sea, en el video. No, al final. Felipe. En un video, loco. Ya, ahorita me comentabas. Toditos haters, ¿verdad? Puxi, man. ¿Y por qué el man? ¿Qué corona tiene? ¿Qué corona tiene? ¿Qué me inventé, pues, ñaño? Ya, entonces, total que... Me bloqueó, loco. Es feo cuando te bloquean. Me sentí raro, loco. Es feo cuando te bloquean sin decirte por qué. Me sentí raro porque creo que yo a veces tengo este mood de hacerles sarcasmo, loco. Ah, es que tu humor la gente no lo entiende mucho, loco, la verdad. Ajá. La gente no entiende mucho tu humor. Es como que... Yo le denomino un humor inteligente, verás, al tuyo. Es un humor en el cual, por ejemplo, te botas un chiste de alguna serie. Que tienes que verte esa serie para entender. Para entender. Es como el... Hola, Mauricio. De... Hola, Miguel. Ah. Hola, Miguel. De los Simpsons. No sé si se han visto. De... 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 El capítulo donde el bar es chiquitito. Y tiene un problema. O sea, tienes que verte, capítulo. Si no lo entiendes... Hola, Miguel. Aparte del hola, Miguel, tú puedes hacer algún otro personaje. Tal vez sí, loco. Pero frente de cámara, no, loco. No, no sé. Es que nunca... Creo que no. Yo creo que a mí me sale, no sé, este del... ¿Vas a hacerlo? Sí. Del... Oe... A ver, ¿cómo es? A ver si va a... Edita de... Veyron, 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 Simón. ¿Cuál es Veyron? No he escuchado. ¿Qué es meme? Eh... Ah, ¿has escuchado? Eso va a subir. No, loco. No, loco. Es que eso es la verga. Por eso yo también... No, es como un cacho. Por eso yo no... Yo sé muchos chistes. Yo sé muchos cachos. Pero yo no cuento porque verás. O sea, no, te digo porque... No, estoy en mood de podcast. Una vez, una vez me pasó que... Que fuimos a la casa de una persona de... A mí y a mi mami que tenía... Que tenía mucho dinero. Entonces estábamos en la casa. Nos invitó a una comida muy buena. Es la de Estados Unidos. Y dice que ella sabe imitar a Shakira. Dice. Yo digo, ¿serio? De putas. Y se va a imitar. Y ahora viéndome a mí, loco, dice... ¿Cómo es esta acción? Bueno, cantemos la de Me enamoré ya. Porque ella cantó la de... Y si me meto en problemas, tengo el número de los bomberos. Una lo venga en el... Esa cantó ella. La de una lo venga en la mano. Pero como no me escribí en la letra, te voy a hacer con la de... Con la de Me enamoré. Una lo venga en el... No, es que ese no, es que... Y dice, no. No, dice... Dice... Y dice, verán. Dice, bueno, ¿me vas a salir ya? Y dice... Me enamoré. En la enamoré. Lo vi solito y me vas... Dice, ¿verdad que me sale igualito? Y toca decir por compromiso sí. Y toca decir sí. Yo digo... ¡Wow! ¡Wow, no! Porque te estaba dando de comer. No me salió, entonces corté el clip, loco. Ahora sí. Por eso estamos conversando eso. Entonces esa es la huevada. De que... De que los chistes y todo eso... Mira, yo me boto un dato. Es como... ¿Por qué me gusta hacer podcast? Yo siempre he mandado a la verga los que hacen TikTok y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, yo no busco hacerte reír. ¿Cachas? Entonces es una conversación. Es una conversación. Entonces... Pero ahí te gustas del dato. Si te ríes, yo me siento... ¡Oh! Te hago rir. El mal. Si no te ríes, digo... Por ejemplo, un día que tenemos un hater de la de vera, loco. Y nos diga... Loco, la verdad yo no sé por qué suben si no me hacen reír. Y yo te puedo poner... Yo no busco hacerte reír. Yo estoy conversando. Ah. Guiño, guiño, loco. O sea, es eso. Eso es lo bueno, loco. Casi vueltas la viala. Entonces, creo que deberíamos hablar ya de la Semana Santa. Perdón. Eso va a subir. No. ¿Meditar? Bueno, es que vos meditas, loco. Te juro que vos editas. A ver, nomás. Yo no sé. ¿Pero qué quieres eso? Pero es una conversación, chucha. Vos mismo estás diciendo. Vos eres el primer hater de esto, loco. Sí, loco. Es que vos debes ser el primero que te veas los peros, loco. ¿Qué peros? ¿Cómo que? Por ejemplo, yo, por ejemplo, yo me veo al espejo. A veces sí me ha pasado que me veo y digo, qué hermoso que estoy. A veces me levanto y digo, Dios mío. Ah, sí, volvamos. Gracias. Gracias, Dios, por... O sea, tú te alabas. Agradecerle a mi mamá por haberme parido macho. Escucha la canción. Yo bendiga a mi mamá. Oye, por haberme parido macho. Hay que ser... Ay, bendita sea mi mamá. Upa. Buena canción. Entonces, o sea, sí me veo guapísimo. Pero luego se me va. Yo me considero feo, loco. Y es que a mí, es que a mí, en el colegio, no me paraban bolas mujeres, loco. Entonces, yo creo que... Los hombres. Empezó. Bueno, pero... Yo me siento bien cuando... Yo me siento bien cuando... O sea, yo siento que atraerle a una persona gay es como que ya estás en un top más de... Es el tope. Claro, es como que... No, pues ya les gustó a los gays. Ah. Así, no. No, o sea, digo, ¿no? No, o sea, sí les gustaba, loco, pero... O sea, mi objetivo era ligarme a alguien mujer. Claro. Entonces, no les gustaba, loco. Y en las que a mí me gustaban, les veía como inalcanzables, loco. No ibas. ¿Cómo? No, 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 no lo intentabas. Sí intentaba, pero no sé. Ah, sí intentabas, macho, loco. Sí, loco. Yo no. ¿Sabes por qué nunca me han rechazado? A mí nunca me han rechazado. ¿Sabes por qué? Porque no lo intentaste. Porque nunca lo intenté. Pero escucha por qué te digo, te escucha por qué. Pero igual la gente... Es el público no. Ahorita está poniendo hashtag humildad. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué nunca me han rechazado? Yo nunca he intentado, yo nunca he intentado ligar con alguien que sienta que es mucho o al fin y al cabo, yo nunca intento ligarte. Yo nunca, es como que voy a hablar preciosa o escribo, porque me da tanto miedo el rechazo. Es que si no intentas. No, no. Ego al punto. ¿Por qué este tema serio? Yo, o sea, el tema, a mí me da tan feo el rechazo que no lo intento. Si zap, si zap, si pasa. Si zap. Donde nada puede valirse. Entonces, cachas. O sea, es por ejemplo, veo a una niña muy hermosa, demasiado hermosa. Entonces yo comienzo a conversar, se comienza a reír. Y dices, no, porque tengo novia. No, no, claro, pero antes. Ay, eh, eh, eh. Por si acaso voy a estar viéndolo. ¿Viste cómo repetí cuatro veces del niño que me impunde? ¡Ach! 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 Claro, o sea, es como que no. No, que a mi enamorada me pasó eso también. O sea, yo era como que, ¿sabes? Acá cae en el micro. ¿Sabes? O sea, no, no. Yo nunca, nunca intento ese tipo de cosas. A mí me gusta que las cosas pasen, loco. No que yo obligarla. Casi nunca. ¡No, nunca! ¿Tú crees en el destino? En el aspecto de que el destino nos juntó para hacer podcast o algo así. Sí. Yo sí, mucho. Pero a veces también influye, loco. Yo creo en todo, loco. Sí. Vóntime algo. Cualquier hueva, inventa. Energía entre siete negros y vos. Hijo de puta. No, pero me... No, o sea, sí lo creo, pero me estoy cuestionando cómo va a quedar mi rabito, loco. Hijo de puta. Me va a hacer huevado de rabo. Escucha. Una gastritis va a dar su cosa. Escucha, claro. Muy fuerte, ya. Tres negros. Hijo de puta. ¿Por qué siempre asociamos, loco? ¿Qué? Negro huevote, loco. ¿Por qué eso estás asociando vos? Negro huevote, loco. Sí. Claro. Es que sí es. Es una raza... Yo no sé por qué les esclavizaron. Si son una raza... Yo creo que los negritos son razas superiores a nosotros, man. Sí se sabe por qué. O sea, obvio, sé por qué. Pero es como no es entendible. Los manes brincan más alto que nosotros. Corren más rápido que nosotros. O sea, son... Es como, mira. Si el Jack... Hoy en día hay que enfocarle al Jack. Un perro de raza y hay un... Y aquí hay como esto... ¿Cómo son sus perritos? Mini Dobermans, ¿cachas? Y un día se pierde. Doberman. Pinchero. Ajá. Es durísimo. Es durísimo que sobrevivan, ¿cachas? A una Vicky. O a un Toby. O sea, un perro... O un perro runa. O sea, un perro runa tiene un perro grande. Es mucho más. Entonces, a eso me refiero. Si es que hubiera una cosa de que no hubiera... ¿Pues si fueras perro? ¿Qué perro sería? Yo creo que sería un perro tipo Jacklock. Tipo, ¿cómo se llama este? Enfermito. Enfermito. ¿Chueco? No, ¿cómo se llama? Esa verga de chueco. Pero ¿cómo es esto? Es que el Jack, cuando me llegó mi perrito, tenía un problema de síndrome de Downlock. Y te vinabas así al perrito. Ah, sí, saltaba y se chocaba la cámara. Se acababa así, lo que decía. Ay, qué lindo el perrito. Por eso le quise a mi mami, porque era enfermito. Porque pensó que se iba a morir. Lleva siete años, no muere, loco. Hijo de puta. Pero el... Pero el... ¿Cómo era? ¿Cómo es? Yo sería un schnauzer o un... Por hipoalergénico. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esta verga del cabello de Zambito? ¿Lo que es el Jack? ¿Se me pone un... Un French Poodle. Eso creo que sería. No Toy, pero French Poodle. Es que estoy ya fresón, loco. Pero yo creo que sería un French Poodle, loco. ¿Sabes qué? Me gustaría ser un chihuahua, loco. ¿Tú has visto a los memes de los chihuahuas? Somos un cajillo. Esos tiemblan como la verga. Jaro, mi hija. Eso creo que sería. Pero no, siendo que sería un perro runa. No me da, loco. Pero hablando de que perro runa, siendo perro mejor. Entonces nunca tratamos lo de esa hermana santa, mija. Verás, nos dimos cuenta que borrachos... No sé qué me pusieron, hijo de puta. Pero somos más elocuentes. Entonces hoy mismo vamos a grabar dos, loco. Entonces, ya pasó la semana santa. Sería el siguiente. Entonces, si quieres ver la parte dos, que llegas chimpi... Hijos de puta, ¿cómo pones? 10 mil likes. 10 mil suscriptores y subimos el video. Ya no somos humildes. Ya no somos humildes. Queremos comer. Entonces... No, ya morí. Trae la botella para renal mejor. ¿Has renalo en botella? Sí, loco, pero no me alcanza. ¿El huevo? ¿Cómo no te entra? No, a vos sí. Pero en la de Powering no te entra. Déjate de ver las que eres. Ah, en la de Powering, sí, sí. Ahora sí metes en la de Brookings, claro. Pero en la de Powering, chucha. En la de Coca-Cola. En la cabeza entra en la de Powering. Claro. Entonces, esperen el próximo video. Vamos a grabar otro. Nos vemos la próxima. Algo que tengas que decir, sí. Ya moríndolo. Eh, nada. Despedirnos, que ya viene la parte 2 de que sería Semana Santa, que es lo que importa a la gente religiosa. Porque yo estoy seguro que nos ve gente religiosa, loco. Si eres religioso y quieres saber sobre la Semana Santa, no nos veas, loco. Entra a Wikipedia porque no vamos a hablar nada de curioso de Semana Santa. Vamos a hablar de cosas de Semana Santa, ¿sabes? No te bañarás porque te haces pescado, loco. Entonces, creo que eso ha sido todo, todo. Hijo de puta, ya no puedo hablar. Todo, loco. Todo, tú, tú, María. No, verga, no, no. Eso creo que ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana con otro video. Suscríbanse. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.